La Secretaría de Salud Departamental de Huila ha dado cumplimiento a la Resolución 482 de 2018 por la cual se reglamenta el uso de los equipos de generadores de radiación ionizante, su control de calidad y la prestación de los servicios. La Secretaría viene recepcionando a través de su página web www.huila.gov.com todas las solicitudes de práctica médica, industriales, veterinarias y o de investigación. ¿Cuáles son los requisitos? Los establecidos en el artículo 23 de la Resolución 482 de 2018. Estos son si son persona natural, cédula de ciudadanía RUD, si son personas jurídicas, cámara de comercio, informe de control de calidad, cálculo de blindaje, registros dosimétricos, cédula de ciudadanía y diploma del oficial en protección radiológica. Mosteriormente, la Secretaría de Salud Departamental programa una visita de verificación técnica establecida por el artículo 24 de la Resolución 482 de 2018 con el fin de que estas empresas solicitantes cumplan cabalmente con lo establecido en la resolución. Es por ello que las diferentes entidades o empresas en el departamento de Huila, como las diferentes heces de Garzón, Gigante, Pitalito, el Hospital Universitario de la Ciudad de Neiva, diferentes clínicas o ontológicas cumplen cabalmente con lo establecido en esta resolución. ¡Gracias!